Un día nos cansamos de volvernos a ver Pensando en todo lo que fue, me fui Ahora que ya no estás acá, me empiezo a perder Ahora que no encuentro un lugar, prefiero salir Me voy cayendo, al lugar de siempre Es que ya no sé, dónde está mi mente Me voy y me pierdo, que nadie me encuentre Es que ya no sé, dónde está mi mente Un día te cansaste de volverme a querer Desde el ojo del huracán te vi Alejándote de los jardines que sembramos Y las flores se las llevan al viento Cuando estés volando alto ya no pienses en mí Me voy cayendo, la mente me miente Aunque te pierdas, estamos presentes Ayer te escuché, me miré de frente Quiero que vuelvas para que me cuentes Te voy, te voy, te voy Un día nos cansamos de volvernos a ver Pensando en todo lo que fue, me fui Ahora que ya no estás acá, me empiezo a perder Ahora que no encuentro un lugar, prefiero salir Me voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.